Bueno, acordaros que... Que corre al aire, ¿eh? Que corre al aire, ¿eh? Que corre al aire entre uno y otro, ¿eh? Los más... Caca, caca, caca... Que tienen... Ahí, ahí... Ahí, ahora sí que lo hace. Va, a seguirlo. Ese le sigue. ¿Sabes lo más dolorido de todo esto? Que ahora el del día y el otro, lo pasen al otro del defensor. Bueno... La, a un profícipe... Yada, ¿qué es de Google-la? Trae a�, sí... La... Un tabla de Google-la, ¿eh? Un tabla de Google... Y?, ¡me recibe todo lo puedo bater, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres pasar? Pasa. Tranquilo, tranquilo. Pasa. Pasa. Te veo con gana. Tenía que desapasar el niño, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, esta zona está bien, tío. Digo, al niño, digo, al cabrón, se ve que el cabrón me ha escuchado cuando he dicho arriba. ¿Sabes lo que le va a doler al niño? Que ahora lo pasemos yo con la de defenso. Y le dije, ¿qué te has esperado ahí? Y cuando lo he pasado, tío, se va a pasar a comirme el culo y le digo, ¿a dónde pasa? Jajajaja. Comiéndome el culo el cabrón del niño. Dicando, tío. Está agarrapando. Dice, tranquilo, tranquilo. Dicando ya. No le ha hecho mucha gracia que le hemos dicho eso. ¿Ahora no le ha pasado? A ver, sin chala un poco. El auricular, porque cuando no lleva música... Qué guapo, tío. Lo está grabando, ¿no? Sí, sí. No lo voy a estar grabando. Espera. Que te dé una cosa. Aquí el Pedrito lo hubiera culminado en el momento. Buah. El Pedrito si le pasa a ese, la caga. Se matan los dos. Te lo digo yo, el Pedrito. Eh. El Pedrito no acepta eso. El Pedrito. El Pedrito. El Pedrito. Sí, el hijo de puta. Se pica con las de carretera y el con la de montaña, tío. Subiendo. El hijo de puta, tío. Qué malo que es. Yo una de carretera y dice, dala, vengo. Jajajaja. A ver, tío. Eh. Y lo abogia. Se pone a su rueda, tío. Y el de atrás, de montaña, que si no me lo puedo quitar de encima. Y el cabrón, allí, comiendo la rueda. Uh, uh, uh. Y lo agobia. ¿Qué? Me dirá que esto ha sido chumbo. Pues ya ha acabado. Acabado, sí. Tu prima. Vámonos. Ya hemos acabado ya. Ya hemos acabado ya, ¿no? De empezar. Venga, Dolby. Que tú hoy veo que vas con ganas. ¡Ay! Sobre todo me corre el aire. No hay nada. Ay. Así es. No hay nada. Ya. No hay nada. No hay nada. este es un chungo y ahora no se mete a la rueda donde no debe no se mete a la rueda 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 Ese que te digo que ahora me lo tenía que hacer. Es ese, tío, ese está... Hoy lo vas andando. Yo lo he bajado y me he hecho el pedal, tío, uno de la rama. Los pedales, tío. No, no, estaba chunga. Hoy estaba ese chunga. El que ha bajado antes que el otro buscador, ¿no? El niño. Bueno, yo creo que... Como no voy a tener mucha... Ah, está grabando. Bueno, voy a tener suerte. A ver si no en todo lo opinan. Que me gustaría cogerlo, pero no sé si yo he notado bastante la teoría. Pero lo vamos a dejar de... Que opinen... Sobre todo el vaquilla. Que creo que esta le ha gustado y la repetirá. Bueno. Bueno. ¿Los furtos? La voy a apagar, sí, la voy a apagar. No furtos, pasillos. No. Ah... No, no. No, no. No, 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 no...